Santo, 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 Santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de tu gloria Josana en el cielo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Josana en el cielo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor